El estudio de la firma Brandstadt sobre niveles de satisfacción con el uso de taxis revela que Medellín sale bien librada si se compara con Bogotá y Cartagena. En la ciudad, el 30% de los usuarios dicen estar satisfechos, 49% indecisos, mientras un 21% respondió que está insatisfecho. Por estrato, los niveles más altos de insatisfacción al momento de usar taxis los registra el estrato 1,36%, seguido del 2,35% y el 3,28%. Es muy regular. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho y uno a veces llama y eso le contesta la grabación y lo dejan a uno y después le pasa a una persona. Fuera de eso, son unos taxis muy cochinos, pequeñiticos, que uno se lleva un paquete grande y uno queda ahí, mejor dicho que no puede ni estirarse ni nada. El estudio también indica que los jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad son los más insatisfechos con el servicio de taxis, seguido de quienes tienen entre 46 y 55 años. El servicio de taxis aquí en la ciudad me gusta mucho, porque los taxistas son cultos y atienden muy bien al cliente. Incidentes como robos, maltrato y escogencia de carreras dependiendo del destino son algunos de los factores que más inciden al momento de descalificar el servicio de taxi en Colombia.